hola soy chitano si este es un nuevo vídeo reacción al capítulo 60 de monster ya por fin después de cuánto tiempo ok no me acuerdo nos habíamos quedado así del guardaespaldas este rubio qué bueno cuestionable este señor no sé por qué le pegó a tema pero bueno ya hay que saber qué pasó con él al nuevo son otra gente han venido a hacer el trabajito y saben que miente es mentira dice y ahí es cuando empieza el tiroteo y se lanza por la ventana estúpida no me cae tal para cual estos dos son tal para cual quédense juntos ah el hotel donde está tenga maldita que no hay tiempo dándole falsas esperanzas tal para cual ellos son tal para cual se merecen no se va a reunir con tema ok me gustan ellos como pareja es una pena me gusta el guardaespaldas pero no te perdono que le hayas pegado el tema claro tenía una metralleta le cayó una de esas balas falta unos tres falta unos tres cuatro que está vivo los del hotel quien disparó hay alguien que hay también o no vengo del futuro y estás bien muerto ¿quién me dispara? te dije que había uno más era para agarrar la metralleta era para agarrar la metralleta idiota cuatro víctimas cuatro víctimas ahí es cuando el señor del bar nos recoge ¿verdad? porque el que maneja es llegamos vivos yo dije que Watts a la estación lo va a salvar lo salvó no va a morir se fue a la estación ahí está salvenlo ¿qué tal? chau 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 hijo chau 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 flu chau 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 Ah, el loco No le va a decir el nombre Un dictador ¿Petro qué? ¿Petro Chapek? ¿Petro Chapek? ¿O el otro? Ah, Johan No le va a decir dónde está Eva Salven a este pobre hombre que se iba a escapar con la Eva En la bar Esta gente loca Ya se murió Rompieron una pareja Sí, no muera Era para llevarla al hospital Pero bueno Ahora la Eva se va a volver insoportable Te apuesto Todo lo que quieras Oye, es que Ay, no sé Oye, no Esta pareja Dios, no Esta pareja era Tal para cual Es que de verdad Se murió Lo mataron Está muerto ¿Petro Chapek? ¿Petro Chapek? ¿Petro Chapek? ¿Petro Chapek? ¿Cómo se llamaba el rubio? El guardaespaldas está muerto Se va a poner loca Martín Ah, Martín Ah, Martín, ¿verdad? ¿Petro Chapek? ¿Petro Chapek? Ay, no Era un tal para cual Ven, era el hombre perfecto para Eva Es que, ¿por qué? Él se le dio a la información importante Y se le dio a mi Y se le dio a la fuerza Y se le dio a la fuerza ¿Petro Chapek? ¿Petro PARAspaldas, ¿verdad? ¿Petro chapek? resp cooked içera ¿Petro La § どう era Bueno, lo golpeó a tema de paso. Eso mismo me pregunto yo. Sí, lo conocemos también. Sí, vinimos con él, creo. Creo que no está. No hay cosas que hacer aquí. Vamos a matar a Johan. Martín fue un buen hombre. Y falta un montón para que llegue el tren. Siento que algo malo va a pasar. Bueno, mira, la Eva ya se calmó. La loca. Hay alguien en el tren, ¿verdad? Hay alguien en el tren, no jodas. Habla lo que le dijeron en la escena. Pues, no sé, porque está loca, pero no es tan capaz de matar a alguien. Dios, cada quien hace lo que quiere. Cada quien aquí hace lo que se le da la gana y todo sale mal. Ahora, el Martín fue un buen hombre. Yo te dije, era tal para cual, era como que el hombre perfecto para Eva. Se les veía como que tal para cual, ella y él. Entonces, como les decía, fue un error de Martín. Porque viste a agarrarte la metralleta. O es al menos lo que yo hubiese hecho. Me hubiese agarrado la metralleta porque pues tira más balas. Y creo que de alguna manera nos hubiese salvado. Hubiésemos seguido vivos, pero bueno. Ahora, no debieron matarlo, de verdad. Yo dije, bueno, ya está, llegó vivo donde teima. O sea, podrá hacer algo, ¿no? O sea, llevarlo al hospital, qué sé yo. No dejarlo morir. Porque la verdad que creo que fue clave. O sea, es que yo te digo que era como tal para cual con Eva. Me gusta, pero no me gustó que le haya pegado el tema. Pero eran tal para cual. Entonces, que lo maten, eso va... Bueno, aunque fue clave como para que Eva también, yo creo que sintió algo. Y como que ya no está tan obsesionada con nosotros. Creo que fue clave como para abrirle los ojos a Eva. Y Eva preguntándose... Es que no, muy triste. Porque él dice, me alegro que ella me ha estado esperando. O sea, como que destruyeron una pareja. Ni siquiera comenzó y bueno. Al menos él, Eva no. Pero al menos Eva ya no está obsesionada con nosotros, ¿no? Porque ella abrió los ojos y siento que de verdad sentía algo por el martes. Pues, no les digo que eran como tal para cual. Y... Mira, te la estamos dando una opción. El tema te está dando una opción. Un plan. Buen plan. Porque te necesitamos como testigo. Y esta gente hace lo que se les da la gana. O sea, ella se va a ir a ese hotel donde supuestamente se queda el Johan. Que obviamente Johan no será tanto. Entonces quedará Díaz en el hotel. Y luego se moverá a otro lado y a otro lado. O sea... Es que de verdad. El Johan va a intentar... Tecmo va a intentar matar a Johan. La Eva también. Todos se quieren meter ahí. Y... Es que no. Es que de verdad. Cada quien hace lo que quiere. Y no hay un plan. Así. Un plan... Es que nadie sigue el plan. Nadie sigue. O sea, cada quien hace lo que quiere. Y yo no sé cómo vaya a salir. Ya nos faltan 14 capítulos creo. O 11. No, no sé. No estoy segura.